No vamos a ir a tu ritmo caribe, lo trae Lucho Man, el baile de la tranca para las chicas sexes, uno me está dando. El baile de la tranca te voy a enseñar a bailar, mega pega tu cadera, ven mano y vamos a gozar, que sabrosura tienes negra para bailar, ven soba, soba la tranca, no pare de sobar. ¡Ay, que sabrosura! ¡Dale mi puente! ¡Vamos! Que sabrosura tienes negra para bailar, ven soba, soba la tranca, no pare de sobar. ¡Que sabrosura tienes negra para bailar, ven soba, soba la tranca, no pare de sobar! ¡Sí! ¡Uno Penta Arno! ¡Lucho Chambié y Amar Echeverry en tu ramba la bella! ¡Ay! ¡Luis Locaza García en la guitarra! No me importa el color, mucho menos la edad, mujeres cojan su ranga, vengan todas a bailar. Que sabrosura tienes negra para bailar, ven soba, soba la tranca, no pare de sobar. Como el baile de la tranca te quiero asegurar, ven soba, soba la tranca, no pare de sobar. ¡Ay! ¡Pégate, mami, pégate! A todas las mujeres las invitó a bailar, ven soba, soba la tranca, no pare de sobar. ¡Y viene el peluque! ¡Nove este Lucho Pán! ¡Con otro petardo! ¡Se pegó, se pegó! ¡Ay! ¡Y este es el baile de la tranca, la tranca, la tranca, la tranca, la tranca, la tranca. Coge la tranca, soba la tranca. Soba que soba, que soba a la tranca. Toca que toca, que toca, que toca, que soba, que soba, que soba, la tranca. La tranca de blanca, la tranca de negra lo baila la chica. De piel canela sopando la tranca beñando la tranca. Y este es el baile de la tranca, la tranca. Soba que soba, soba que soba, soba que soba, la tranca, la tranca. ¡Ay! Ritmo árabe para todo el Caribe Oye los aeropavas Toca que toca que toca la tranca Baila que baila que baila la tranca La baila la blanca la baila la negra La chula y la chica de pie canela Subiendo, subiendo, meñando, bañando Todo la tranca bailando, bailando Soba que soba que soba que soba que soba Que soba la tranca ¡Esa grosura! Brincando, saltando, brincando Saltando, meñando, meñando Pa' un lado, pa'l otro, brincando Si las chicas quieren tranca, tranca Les voy a dar, muevan, muevan Su cadera, vengan chicas A bailar, que esa grosura Tienes negra para bailar Soba, soba la tranca No pares de meñar ¡Como, como! ¡Ay! ¡Pégate! ¡Pégate! ¡Juébete! ¡Pégate! ¡Soba! ¡Soba que soba que soba! ¡Sabroso! ¡Pégate! ¡Pégate, pégate, pégate! ¡Como! ¡De eso es un petardo! ¡Pégate! ¡Pégate!